Hola, mi nombre es Sara. Gracias por ver este video de instrucciones para el parche de cinera. Todo lo que necesitas es un parche de cinera en su empaque. Abra el empaque y saca el parche de cinera. Determina el lugar donde debe aplicarse el parche de cinera en su piel. Este parche debe aplicarse en el mismo lugar en el que se administrará la medicación inyectada, según lo determine su proveedor médico. Por lo general, será en un lugar de inyección intramuscular. Cinera debe aplicarse sobre una piel limpia e intacta. Retire el soporte del parche. Coloca el parche en su piel. Una vez aplicado, empezará a sentir que su piel se calienta. Este efecto de calentamiento significa que el parche está actuando para administrar su medicamento anestésico. El parche deberá mantenerse entre 20 y 30 minutos para que haga su efecto. Después de ese tiempo, retire el parche suavemente de su piel y deséchelo. Puede seguir preparando la piel como se le ha indicado para su inyección de medicación para la fertilidad. Y muchas gracias por ver este video.